Cuando mi habitación de noche se convierte en prisión Y el sueño se escurre por la ventana para buscar al sol Yo me quedo esperando Intento apagar tu recuerdo pero empieza a deambular Y me lleva hasta algún cementerio donde te puedo buscar Le pregunto a la noche si sabrá ¿Qué será lo que nos pasó? Y me diga dónde quedó todo lo que estaba aquí ¿Cuándo fue que se terminó? ¿O fue algo que hice yo? ¿Por qué siempre termino aquí? Que alguien me diga Porque hay noches en que pienso en ti Cuando el sueño vuelve por la mañana Me dibuja el sol Tu cuerpo aún dormido en la cama En nuestra habitación Y le pregunto al día si sabrá ¿Qué será lo que nos pasó? Que me diga dónde quedó Todo lo que estaba aquí ¿Cuándo fue que se terminó? ¿O fue algo que dije yo? ¿Por qué siempre termino aquí? Que alguien me diga Porque hay días en que pienso en ti Que alguien me diga Porque es que yo sigo aquí No quiero estar aquí ¡Gracias! 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 Gracias.